¡Suscríbete! Como caballo, dice, que te pone. Puedo tomar esto. Hola, me han contado que usted tiene buen pato. Sí, necesito piernas de pato. Trut de pato. Este quiero. ¿Y tiene grasa de pato? Ya, también, medio litro de grasa. Ya, ya está. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Chao, don Pedro, gracias. Listo. Ya, con lo último que me faltaba, nos vamos a cierra. Todos me contaban de que a los chilenos y a los locales les gusta más la carne y iba a cocinar en un restaurante en el almuerzo y en una hora de oficina en la que quieren comer algo más casero, decidí preparar un arroz con pato tradicional. Esos sabores que te llevan a más casa, a más familia, a más algo que comerías al mediodía o que dices, uy, qué rico, un arrocito con pato. ¡Ey! ¿Cómo te fue? Llegando, corriendo, conseguimos todo. Te viene todo. Deberán a cocinar, sí. Ya, pues, démosle entonces. Ahí voy, te regalo. Va. La cocina quedaba abajo. En esta olla vamos a hacer el aderezo. Entonces, estamos dorando el pato para que bote su propia grasa y con esa grasa le dé sabor. Estamos haciendo nuestro aderezo. Cebolla, ajo, tomate. Le hemos puesto un poco de pimentón. Hemos quemado los pimientos. Ahora falta su chichita de jora que hemos conseguido. Su cerveza negra. La chichita de jora. Vamos a ponerle un poco de culantro licuado. Un poco más y de ahí le vamos a meter el arroz. Y de ahí le vamos a meter su chichica, su chela. Y a esperar. Y a esperar que nos salga bien. ¿Está lista? ¿En 20? Perfecto. Voy. Ya, entonces... Hola, ¿qué tal? Hola. Ya, entonces el arroz con pato es un plato tradicional del Perú. Se come mucho en el norte y por eso lleva chicha de jora. Ya. Y la idea es que sea un arroz meloso de pato y que abajo queda un poquito de concolón. Y nuestra salsa criolla es muy parecida a su chilena. Ya, lo hacemos. Solo que con distinto nombre. El arroz también tiene pato desmenuzado, entonces ya no es tan... no está en mi sala la piernita pato. Está muy, muy bueno. Ay, qué bueno que te haya gustado. Sí. Bueno, ¿pasó la prueba? ¿Pasó la prueba? Está súper rico. Y aquí se ve. Así que nada, ningún problema. Vamos. Vamos a ver si al santiahíno le gusta. Vamos a ver. Marlene, ¿me vas a dar un arroz con pato para la mesa 5? Voy. Hola. Yo soy cocinera, he venido de Perú. Estamos grabando un programa de televisión. La idea del programa es viajamos a la ciudad, exploramos qué es lo que le gusta a los locales y luego preparamos un plato en un restaurante. Hemos hecho un arroz con pato que es tradicional de Perú y al estilo norteño, que es como un arroz meloso con concolón. ¿Con qué? Con concolón. El concolón es cuando se te pega en la paila y de ahí eso lo tienes que raspar. Como el raspado. Ya, como el raspado y ahí está todo el sabor. Y espero que lo disfruten. Y de ahí me den sus comentarios. Gracias. Aprovecho. Gracias. La primera vez que probé este plato, no tenía idea de que la hacían tampoco. Pero está muy bueno. Muy bueno. Me gusta el punto del arroz. Pero está perfecto. Espectacular, está muy rico. Muy buena combinación. Ah, la textura. Está muy bueno. Está muy sabroso. El arroz quiere un montón de condimentos que lo hace muy sabroso. Ah, muy bueno. Me encantó. Sí. Diferente el plato y sabroso. Sí sabe de Perú. Está buenísimo.